¡Escucha! ¡Escucha! Un detalle que no habías notado Reconoce que has fallado Que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo superas Si te gustó, cómo te lo rezó Férate, el que le enseñó fui yo Cómo se siente al saber Que en sus besos hay mentiras Y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó, cómo te lo rezó Férate, el que le enseñó fui yo Tómate una patillita Pásate la mano por la mosita Y relájate Si te gustó, cómo te lo rezó Relájate Férate, el que le enseñó fui yo Como también la enseñé A entregar el cuerpo Pero el alma no la da Es mía Si te gustó, cómo te lo rezó Férate, el que le enseñó fui yo Yo la enseño en los sensores Ahora no promete error Y sabe más que tú y que yo Te amore Férate, el que le enseñó fui yo Vamos, vamos, vamos Férate, el que le enseñó fui yo Férate, el que le enseñó fui yo Férate, el que le enseñó fui yo Ok, ok, socio Vamos a hacer un negocio Y sabremos quién es quién O tú O yo Ay, 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 coge la bola Como dice Ay, 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 ya tú no coronas Si tú Si tú te la llevaras lejos Por ejemplo para Londres En una noche cualquiera Se le escapará mi nombre Ay, 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 coge la bola Ay, eso yo lo sé Ay, 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 ya tú no coronas Ella Ella te explica, te explica y te explica Por eso mismo después te la aplicas Tú crees que te la sabes toda y ahora ¿Cómo te justificas? Ay, 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 coge la bola Ya tú sabes Ay, 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 ya tú no coronas Y lo que tú no sabes es que Yo la traigo bailando hace rato Con la salta mayor Ya tú no coronas Coge la bola Ya tú no coronas Escucha el auto, dame un break Tú sacas las manos y los pies Con tanta sequera no has podido ver Yo puedo describir cómo te sientes Sí, ah, una relación silente Ponte los lentes Que esto está caliente No eres tú, soy yo El que está en su mente Este, un, dos ¡Metales! ¡Música! ¿Y qué? La corona, corona, corona Con MD Record ¿Qué? Con el auto Tú no te sabías Eso Arriba Ya tú no coronas Ay, si no me crees ahoga Coge la bola Chacho Entonces echa la ova Ya tú no coronas Y tú verás Tú verás que esa paloma Coge la bola No, no, no No vuelve a tu paloma Ya tú no coronas Nunca más No, 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 no ¡Suscríbete!